¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de God of War La guía de trofeos Ya acabamos la guía de los coleccionables Pueden ver que tenemos el 100% Y vamos a ir a ese punto en el mapa que les mostré Porque vamos a sacar el trofeo De Primordial Que consiste en esto, es sacar una armadura Pero necesitamos los materiales De unos seres que son conocidos como Los antiguos, de estos seres encontramos Dos o tres dentro de la historia principal Y también encontramos Unos cuantos dentro De lo que fue la guía Pero estos tres que les voy a mostrar Son los que les van a dar Cada parte de la armadura Entonces aquí está, si me dices Oye como llegaste ahí, como es que pudiste pasar por ahí Como ya tenemos el 100% ya destruimos Algunas partes, ya pasamos por otros lugares Entonces esto nos permite movernos Con más accesibilidad De los tres hay uno que Lamentablemente Vencí Cuando fui ahí Se los voy a dejar al final por lo mismo Pero la idea es lo mismo Es enfrentarse a él Es esconderse si es necesario Y nos dará la armadura Que esta es De color azul Entonces vamos a decir Que azul sería como poco común No, sería como un poco común Sería como raro Lo morado es como lo épico Entonces está Está órale Pero bueno, es un trofeo No está mal el diseño tampoco Insisto, esto ya es endgame Ya hemos encontrado todas las cosas Posiblemente te encontraste con Algunos de estos enemigos En el transcurso de tu viaje O demás Hay algunos que son más fáciles Que otros Pero en sí No hay mucho que hacer Y bueno, aquí estás viendo Los materiales que vamos consiguiendo Y estas son justamente Las piezas de la armadura Una es para el peto Otra es para el cinturón Vamos a dejarlo así Y otros son los guantes Y listo Esta última les digo Que es la que yo ya había No, de hecho Son cuatro en total Es que también necesitamos Como un material de corazón Entonces, pues bueno Si les llega a hacer falta Algún material, amigos Hay dos posibilidades Una es que les haya Falta algún monstruo Que ya no nos des exactamente Como una parte de corazón Pero eso bueno Con la guía de los coleccionables Los encuentran Hay uno o dos más Pero no son literalmente esenciales No creo que los necesiten Todas las guías que vi en Reddit No había una sola Que dijera que fueran realmente necesarios Nada más lo ponían Como una observación Y otro material Que quizás si alguien me dice Oye, es que me hace mucha falta Este material Váyanse al reino de Nihelheim Recuerden que ya hay un video De cómo desbloquear Los cofres lingüísticos para eso Y también un video Donde explico cómo funciona Todo el reino de Nihelheim Y un video de cómo farmear ese reino Lo hacen durante una hora Para farmearse Un buen de materiales Para diferentes cosas Oro De entrada Pero una muy buena cantidad De oro Y muchas otras cosas más Entonces ya con eso No debían tener ni un solo problema Si me dices Peter, ¿Cómo abriste esa puerta? Yo todavía no la puedo abrir Muy posiblemente Todavía no has acabado Ni siquiera la historia principal Te recuerdo que en la guía De coleccionables Cuando estábamos justamente En los alrededores Haciendo los coleccionables Te mostré cómo abrir las islas Para los favores y demás Entonces ahí está Sé que es un poco molesto Y que me vas a dejar dislike Estoy casi seguro Que cuando revise con el tiempo Este video Quizás esa gente dejará dislike Pero bueno es eso Aquí pueden ver Era justamente aquí Donde va a estar esta roca Que les digo que yo ya vencí Y no encontré el footage O sea ya tengo Como 400 videos Tengo que sacarse un tera De video de God of War Entonces ya Tengo que empezar A empezar a borrar muchas cosas Pero bueno Aquí te crafteas La armadura que dice Justamente antiguos También si tienes La versión de España Tiene una versión Diferente el nombre Pero creo que también dice antiguo Y dice en 100 Si lo tienes en inglés En el juego Entonces listo Te haces las tres piezas Y ya está Te recuerdo Que tengo la guía completa Para platinar el juego Coleccionables Los trofeos Y demás Aquí en el canal Lo puedes revisar Aquí en la descripción De este video La puedes ver Y también ahorita Ya casi en cualquier momento Te debe aparecer aquí Un link directo Entonces tú puedes verlo Desde cualquiera De los dos puntos Y como estoy grabando Directamente desde el Play 4 No se ve como aquí Ya me botó el trofeo Por tener la armadura Pero va a haberte ayudado Si fue así Ya sabes que ese pequeño like Siempre ayuda mucho al canal Como siempre soy tu amigo Peter Y te estaré viendo En cualquier otro video Que tengas de Ghost of War O otra guía Que estés bien Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video